La estadística mortal durante la vacación incluye principalmente fallecidos en accidentes de tránsito. Hasta este lunes, las autoridades contabilizaban 22 personas muertas en percances viales. El número de accidentes aumentó en un 6%, pero la cantidad de fallecidos es inferior en casi la mitad de los que registraron el año pasado. Un menos 45%. ¿Qué podríamos analizar con respecto a esto? Bueno, que aunque hemos tenido más accidentes, la gravedad de los accidentes no ha sido tanta como para generar un incremento considerable en los fallecidos. Los que siguen en la lista del saldo fatal son los muertos por abogamiento. Fallecidos por inmersión, 17 en sitios privados, ningún fallecido en sitios donde hemos tenido la unidad de guardavidas. Como Sistema Nacional de Profección Civil, indudablemente le vamos a dar seguimiento a cada uno de estos casos. A fin de poder ir más allá, incluso hasta de clausurar esos sitios para que este tipo de hechos no sucedan, ¿verdad? Esta Semana Santa de 2023, las autoridades también confirman un aumento de más del 200% en incendios al comparar las cifras con el año anterior. Para El Noticiero, Raquel Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!